Miren, eso está muy bonito, me llama mucho la atención estas esculturas porque ¿Por qué me llama la atención estas esculturas? Está muy bonito. ¿Qué tienen de especial? ¿Quiénes son estas personas? Tal vez son ángeles caídos, ángeles caídos que fueron expulsados del paraíso. Quizás Dios los expulsó y son la representación de algunos ángeles que se cayeron de la gracia de Dios Padre. Amén. ¿Tú qué opinas? Puede ser, a lo mejor. ¿Los tienen crucificados? ¿Tú qué opinas? Puede ser que sí. ¿Quién sabe? A lo mejor. ¿Tú qué opinas? Puede ser, a lo mejor.